Audio Jango Vamos a diseñar un clúster de alta disponibilidad para Linux para enfocado principalmente ahorita en lo que va a venir siendo una aplicación web algo sencillo pero prácticamente base a esto nosotros o yo les intentaré explicar las bases de cómo es un clúster de alta disponibilidad y igual también, si no están familiarizados con Linux la parte de cómo se trabajaría en un sistema operativo open source y que vayan viendo también el objetivo de que principalmente nosotros o ustedes sepan cómo son las clases que nosotros damos como Tech Gurus Principalmente en el que es el Guru Day es eso mismo nosotros intentamos hablar acerca de un tema en el que somos expertos o tenemos más conocimientos para que ustedes también se den una idea más o menos de cómo impartimos las clases en vivo y que si les dé su agrado e interés que puedan tomar más cursos con nosotros y se capaciten con nosotros también y ahora me presento yo ¿Yo quién soy? Bueno, yo soy un ingeniero en sistemas computacionales me llamo Diego Torres llevo trabajando en la industria alrededor de como 14 13 años más o menos y durante esos 14, 13 años he trabajado 10, 11 en todo lo que viene diciendo en sistema operativo Linux desde Unix hasta Linux Principalmente ahorita me enfoco más a la parte de lo que es la arquitectura de la infraestructura en una empresa alemana y la cual al final de cuentas nosotros proveemos la nueva infraestructura la nueva solución o nuevos proyectos para que los clientes tengan una mejor arquitectura donde va a correr sus aplicaciones díganse web díganse aplicaciones móviles o díganse aplicaciones de escritorio Principalmente lo que vamos a tratar el día de hoy va a ser acerca de como les comentaba vamos a crear dos nodos en un servidor en principalmente la distribución Centos que es, que ahorita más o menos les voy a explicar qué es y vamos a crear una aplicación web o una página web sencillita donde ustedes vean cómo se pueden compartir los recursos entre cada uno de los nodos que vamos a crear y cómo queda siempre la aplicación corriendo aunque un servidor se caiga vamos a crear una durante toda la sesión vamos a hacer unas preguntas para acerca de lo que de lo que estamos hablando para que si si ustedes contestan la mayor o tienen el mayor de aciertos de las preguntas ustedes se van a poder ganar una beca del 60% para un curso con nosotros ok y ante todo este respeto entre nosotros este no burlarnos de los demás no ofendernos entre nosotros y obviamente no es como una obligación que los tengamos aquí si de plano no te gusta o no te está llamando la atención adelante este te puedes retirar en cualquier momento ¿sale? sin ningún sin ningún problema ¿dudas hasta ahorita? la creación de los nodos no importa que sea en un Centos virtual ¿verdad? porque mi Centos aún es virtual sí, no todo lo vamos a hacer ahorita virtualmente ah, ok de hecho no sé si el Centos yo bajé uno que trae dice que everything pero le tuve que instalar nmap eso siempre es ¿verdad? nmap es algo que es aparte ah, sí, es aparte sí, pero ahorita nosotros vamos a instalar los paquetes que necesitemos y listo ah, súper gracias ¿alguna otra duda hasta ahorita? ¿no? muy bien ok ¿en qué cursos podemos aprender con nosotros hasta ahorita Linux? nosotros tenemos dos cursos que es Linux desde cero donde explicamos tal cual los que sí de plano no saben qué es Linux explicamos cómo moverse en la terminal cómo instalar este cómo moverse en la terminal cómo la arquitectura en general de cómo está creado el sistema operativo cómo crear archivos cómo crear directorios prácticamente lo básico del cómo es funcionar Linux desde cero ¿no? y después viene el siguiente curso que Norma ya nos comentó el curso de Linux de administración de servidores donde prácticamente nosotros trabajamos desde el manejo de particiones y en cuestiones de disco espacios de discos duros hasta la parte de hacer este automatización y scripteo dentro de del mismo servidor ¿sale? aparte de eso nosotros tenemos este como Tech Guru tenemos más de 80 cursos bootcamps diplomados y carreras que prácticamente pueden ayudar muchísimo en la parte de tu área de en la parte de Erit donde principalmente los los profesores que imparten los cursos tienen experiencia en esa área y entonces te pueden ayudar mucho en base a su experiencia y en base a todo lo que ellos saben ¿no? por ejemplo yo siguiendo la misma ideología tenemos la parte del DevOps desde cero donde también explicamos todo lo que es el concepto de DevOps desde manejo desde contenedores la parte de este de contenedores orquestadores después vemos la parte de cómo crear Continuous Deployments y Continuous Development y al final también cómo podemos hacer una automatización dentro de la parte de la nube ¿no? y como aquí también lo vemos en la parte de Docker y Kubernetes hacemos prácticamente toda la parte de crear un contenedor orquestarlo y poder hacer lo que viene siendo como automatización en la parte de de mi contenedor y al final cómo deployamos microservicios o cómo podemos entregar una solución en base a contenedores y orquestadores todo lo pueden ver dentro de nuestra página techgurus.net diagonal cursos sale ahí pueden ver todos los cursos que nosotros tenemos disponibles para ustedes fuera de eso nosotros vamos a iniciar ahora sí con lo que viene siendo nuestro Guru Day donde vamos a crear como les comentaba la aplicación web utilizando nuestro clúster en Linux vamos a utilizar Bagrand que viene que es una utilería la cual nos ayuda a la parte de virtualización de una manera más rápida y más como enfocada al código vamos a utilizar lo que vienen siendo utilerías internas que son pacemaker en Herbit que tiene que ver mucho con la arquitectura de cómo es un clúster ¿sale? como les comentaba dentro de esto vamos a utilizar nuestro sistema operativo Linux donde vamos a correr sobre Bagrand para poder montar nuestras máquinas y el pacemaker prácticamente es como el que nos va a hacer nuestro software ¿no? el software que nos va a permitir hacer nuestro clúster ¿ok? ahora como lo hemos visto ¿qué es Linux? la parte de Linux como ustedes tal vez tienen la noción es un sistema operativo que al final de cuentas fue un clon o un hijo del sistema operativo Unix que fue creado en la parte de IBM donde desarrollaron un sistema a base de ficheros y que un muchacho en la universidad en el MIT dijo Linux Tolvar dijo ¿sabes qué? necesito crear un sistema operativo que sea más compatible con todas las computadoras que en aquel tiempo pues existían diferentes tipos de hardware ¿no? teníamos estaba IBM estaba Xerox entonces el hardware empezaba a ser diferente y entonces lo que él quería es que el sistema operativo fuera compatible con todas ¿no? si recordamos o vemos algunas fotos de lo que es Unix vemos así una supercomputador que están en una en una en un cuarto ¿no? que equivaldrían al tamaño de un cuarto entonces si se fijan todo eso era un poquito inalcanzable para una persona normal entonces fue donde se empezó a convertir todo como viene siendo nuestro predecedor de las computadoras que conocemos ahorita pero este chavo quería que pudiera existir esa compatibilidad entre una y otra ¿no? que no le importara que ah porque por ejemplo si ahorita yo ya tengo Lenovo solamente puede correr sobre Windows ¿no? o si ya tengo una Tochiba este perdón una IBM este no puede correr no puede correr este Windows 7 por así decirlo ¿no? entonces él lo que buscaba era que fuera lo más compatible entre todos que fuera lo más este homólogo para que pudiera existir un solo código cuando lo logró crear buscó la manera también de ponerse en contra de en aquel entonces de Windows y Mac de que volviera no existiera un software de paga sino que fuera el software gratuito que cada software o cada aplicación que se desarrollara para ese sistema operativo fuera gratis o fuera libre para que cualquier persona que supiera moverle el código llegara y pudiera hacer actualizaciones que se requieran este agregar nuevas funcionabilidades sin necesidad de tener que ir como por toda la burocracia de pedir quien me den el código luego mandarlo aprobaciones etcétera etcétera ¿no? simplemente si tú querías contribuir y hacer mejoras tú fácilmente lo podrías hacer dentro de este la parte de nuestros sistemas operativos o más que nada el sistema operativo Linux como lo comentaba Octavio si más no recuerdo tenemos las versiones o tenemos los diferentes tipos de distribuciones que existen ¿sale? como al final de cuentas se volvió un sistema operativo libre cada quien puede crear su propia versión de ese sistema operativo las más conocidas hasta actuales o las más comerciales podemos decir que es Red Hat que Red Hat es como ahorita el señor Windows en Linux que al final de cuentas es una empresa la cual te brinda este en vez de que tú te estés preocupando por las actualizaciones o que te estés preocupando por la seguridad de tu servidor Red Hat te provee todo eso te provee como un sistema operativo Linux lo más seguro y lo más confiable pero enfocado más a las empresas para que el software perdón para que el sistema operativo funcione enfocado más a un corporativo no algo personal en cambio Ubuntu es un sistema operativo basado también en Linux que principalmente está enfocado hacia las personas entonces nuestro sistema operativo gira en torno más a cada uno de los usuarios finales entonces ahí si te entregan como si fuera un estilo Windows donde tienes tu interfaz gráfica donde tú puedes ver todo y puedes trabajar como si fuera un usuario de Windows y cambio Red Hat te ofrece nada más lo que viene siendo la pantallita negra la terminal que nosotros conocemos y ahí es donde tú trabajas dentro de esta misma forma nació Centos Centos al igual que Fedora son por así decirlo el conejillo de indias de Red Hat donde Red Hat dice ok voy a sacar esta nueva versión antes de que nosotros la mandemos a una empresa mándalo o hazlo libre entonces lo mandan para Centos y lo mandan para Fedora entonces cuando ustedes le dicen no es que Red Hat no es Fedora o Red Hat no es Centos es exactamente lo mismo la única diferencia es que la distribución de Centos y la distribución de Fedora no tienes que pagar y aparte prácticamente es como el conejillo de indias de Red Hat si funciona ahí funciona en Red Hat y luego viene la parte de Suce Suce se volvió quiso serle la competencia a Red Hat y quiso arrancar su propio distribución y crear su propia empresa y decir sabes que yo voy a ahora también a promover mi nueva distribución y hacerlo lo más eficiente posible si hay algunas empresas que usan Suce es muy raro que te encuentres una que utilice el 100% de su sistema operativo basado en Suce pero es otra versión de Red Hat que son completamente diferentes pero la arquitectura sigue siendo la misma los comandos podrían ser lo que cambia entre Suce y Red Hat y Ubuntu en estas tres principales dentro de este mismo nosotros sabemos que nosotros tengamos en nuestro celular un Android o un IOS al final de cuentas estos dos están basados en un sistema operativo también Linux o Unix que al final de cuentas eso es lo que hace que también sus sistemas operativos sean en teoría un poquito más buenos porque al final de cuentas no buscan la optimización de memoria y el trabajar más en el hardware del equipo o de los equipos en vez de preocuparse de una aplicación que esté funcionando al 100% ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, una pregunta ¿Puedo decirme? Desconozco el ámbito de Linux pero me llama la atención en RedCat está más enfocada a las empresas y que es que no sé si en realidad existen empresas completas que tengan solo y exclusivamente sistema operativo RedCat en ese caso igual los terminales de los empleados Depende ¿no? Depende mucho a qué empresa estés trabajando por ejemplo este no vas a encontrar todo el 100% RedCat pero por ejemplo la empresa para los empleados cada uno de sus computadores va a tener un Windows ¿no? pero el servidor donde esté almacenada no sé la aplicación ahorita que se me corre la mente no sé Facebook ¿no? Facebook Google Instagram Twitter todas esas aplicaciones web están corriendo sobre un servidor Linux entonces normalmente la mayoría de las empresas tienen el Red Hat como sistema operativo y donde cada una de sus aplicaciones está corriendo es algo o puede que tenga un 20% Windows y un 80% Linux ¿no? entonces siempre vas a encontrar esa parte y en donde tengan sus sistemas operativos Linux todos la mayoría tienen corriendo Red Hat siempre y cuando la empresa tiene el dinero como para pagarlo ¿no? porque Red Hat no es barato ok y aparte de Red Hat hay otro otra versión de Linux que se use para administrar servidores para servidores todos estos te pueden servir para administrar servidores pero por ejemplo Red Hat lo que te da a diferencia de Centos de su sello Ubuntu es el soporte ¿no? que al final de cuentas por eso se paga le pagan a Red Hat por ejemplo nosotros instalamos un servidor Red Hat en una empresa la que sea y nosotros al momento de contratarlo de licencia o pagarle a Red Hat porque nos deja utilizar su servidor yo automáticamente al momento de pagarle tengo acceso a toda la información que él tiene ¿no? desde la base de datos de problemas que han existido o que otra gente tiene y yo lo puedo consultar hasta la parte de que sabes que yo ya le busqué le moví y no pude necesito ayuda de alguien de tu equipo ¿no? alguien que sepa cómo hacerle entonces ya alguien especialista en Red Hat se conecta y te arregla el problema más que nada al final de cuentas estás pagando por eso en cambio los demás los demás no te dan eso lo demás es como de que si te falla arreglártelas tú solo ¿no? y al servicio ¿no? sí sí más que nada gracias sí de nada adelante Luis Luis perdón sí esta parte que nos mencionas acerca de las distribuciones un poco más atractivas o de mayor popularidad para la cuestión de los servidores yo había investigado un poco y también una de las más confiables o de las más estables en cuanto a su soporte y las versiones es este Debian ¿no? ya que también pues Ubuntu está basada en Debian basado en Debian entonces no sé si por ahí también puede entrar dentro o pudiera ser uno de los más confiables en la cuestión de de un servidor fíjate que está empezando a agarrar este fama de lo que viene siendo Ubuntu o en este en este caso Debian pero prácticamente todavía no llega a ser tan fuerte comparado contra un Red Hat veámoslo como si fuera veámoslo como si fuera Red Hat una casa así hecha de ladrillo y concreto y todo y Ubuntu apenas está migrando por así decirlo de de haber sido como de de ramas y pajas está empezando a subir a lo que viene siendo como como ahora los bloques apenas está intentando crecer pero lo que sigue siendo más confiable en cuestión de Red Hat es eso el que pagas por esa ese conocimiento que tal vez tú no tienes y alguien más lo tiene o la base de datos o la seguridad que ellos te van a proveer por ejemplo a mí me tocó un caso cuando hubo una vulnerabilidad que salió en Linux en la parte de los certificados de SSL lo que vino siendo Ubuntu lo que vino siendo Suce CentOS y Fedora ellos dijeron ¿sabes qué? pues hay que actualizar el paquete de este de X, Y y Z ¿no? entonces haciendo todo eso tienes que hacer otros dos pasos más y ya funciona ok y en cambio Red Hat dijo ¿sabes qué? tú nomás necesitas actualizar esto este paquete X y todo lo demás sigue funcionando igual no necesitas hacer nada más entonces al final de cuentas lo que muchos pagan es eso ¿no? el que alguien más te entregue o te encargue por así decirlo de un de una parte de tus servidores y te entregue lo más confiable y lo más seguro posible ah ok ok bueno gracias de nada ¿alguna otra duda? no todo bien ok entonces déjame irme un poquito más rápido aunque creo que ya casi vamos a acabar en la teoría para tener más tiempo en la práctica ¿no? este en esta parte que nosotros vamos a trabajar acerca de un clúster principalmente el concepto de general de un clúster es vamos a tener diferentes computadoras conectadas entre ellas para que al final de cuentas funcione como si fuera una si se fijan ustedes cuando se conectan otra vez a Facebook o a Google ustedes siempre ven la aplicación corriendo porque al final de cuentas ese es el objetivo de un clúster que la aplicación o lo que esté corriendo dentro de ese clúster siempre esté disponible por entonces si existe una falla o existe un mantenimiento en uno de sus servidores ustedes ustedes o nosotros como usuarios normales no lo vamos a ver vamos a seguir trabajando como si fuera como si fuera normal porque al final de cuentas lo que se busca es que siempre esté disponible y no exista que la aplicación se cayó ¿no? y cuando nosotros vemos es que Google está caído o el servidor de Facebook o de WhatsApp están caídos es porque de plano tu configuración de tu clúster toda tuvo un problema y por eso hubo ese problema pero lo que se busca es que como aquí les comento la interconexión entre estas dos hagan de que este sea para nosotros nuestro servidor final y que yo pueda estar viendo este sin importar si la aplicación está corriendo en servidor A o en servidor B ¿no? al final de cuentas esto no me importa a mí como usuario sino esta parte ¿no? y a nosotros como ingenieros nos preocupa tener bien configurado esta parte para que al usuario final nunca le aparezca la página de que no funciona ¿ok? eso es a grosso modo lo que estamos hablando dentro de esta misma parte existen diferentes tipos de software obviamente cada uno cuesta por ejemplo está el uno de los más comunes que es el que se llama el de veritas el antivirus que salió que es el BCS ese tiene toda la infraestructura para ver acerca de clúster manejo de clúster manejo de de lo que vienen siendo espacios en disco duro lo manejo de seguridad todo ese paquete ellos te lo venden obviamente también esa parte es muy cara pero el manejo del clúster con ellos es mucho más sencillo porque ellos te dan una interfaz gráfica una interfaz web donde tú nada más tienes que darle tal cual clic botón derecho este hacer esto y lo hace no entonces es más sencillo pero obviamente cuesta un poquito más caro viene la otra parte de otro software también muy tradicional que se llama Service Guard que es de HP y HP también lo creó para que pudiera existir esta alta disponibilidad en la parte de los clústers este es un poquito más barato que la parte del de veritas pero la diferencia de este es de que el costo disminuye porque vuelve a ser una interfaz un poquito basada en Linux donde nosotros no vamos a tener una interfaz gráfica de por medio y todo lo tenemos que estar haciendo en línea de comandos y viene la versión Open Source o la versión gratis que es la que nosotros vamos a usar que es exacto tiene la misma arquitectura tiene la misma funcionabilidad y también nosotros lo vamos a tener que utilizar a través de línea de comandos ok ¿tú das hasta ahorita? No, no está bien por ejemplo en los sistemas operativos de redes ya ves que hay una cosa propietaria que es una cosa que se llama VRRP que es Virtual Redundance y algo más protocol ¿no? ¿es algo parecido a lo que se logra cuando haces estas configuraciones o es una cosa totalmente independiente? Algo así ¿cómo se llama? en en idea sí es parecido y ya en la práctica sí cambia un poquito porque por ejemplo apuntando a una misma dirección IP que es la flotante por así decirlo puedes direccionar cualquiera de los dos equipos en un arreglo ¿no? Así es algo por el estilo nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a agregarle una IP por así decirlo común a los dos y con esa IP común vamos a poder acceder a uno o al otro dependiendo cual esté funcionando ¿sale? ¿sale? ok ok gracias ok perfecto ¿alguna otra duda? ¿no? ok rápidamente la parte que vamos a seguir utilizando ahora es el que se llama Bagrand ¿no? Bagrand así rápidamente es esta aplicación es este software el cual es igual otra vez un open source un producto open source el cual nos sirve para crear y mantener este lo que vienen siendo máquinas virtuales sin necesidad de nosotros tener como un ISO ¿no? porque si nosotros recordamos las versiones antiguas o la vieja escuela nosotros teníamos que tener un disco e instalarlo dentro de la máquina y esperar a que hiciera toda la instalación y después de que ya hiciera toda la instalación tenemos nuestro sistema operativo funcionando ¿no? ahora gracias a este software lo que ellos tal cual tienen es ya algo precargado y lo único que sirve es lo único que nos va a dejar mejor dicho es poderse conectar a a ese a ese servidor bajar la imagen o bajar algo que ya está precargado y nosotros montarlo ¿no? y utilizarlo sin necesidad de tener algo físico en nuestras máquinas ¿ok? entonces déjeme voy conectando aquí a mi terminal entonces Vagrant ¿Vagrant se llama? Vagrant ¿Vagrant está preinstalado en todos los distros? no Vagrant lo que nos va a servir principalmente en Windows nos va a ayudar a optimizar esa creación de un servidor porque si lo intentamos recordar en la vieja escuela una creación de un servidor nos podría tardar una hora incluso hasta dos horas dependiendo del hardware ¿no? y lo que hace Vagrant es optimizar ese tiempo e entregarnos una imagen lo más rápido posible para que tal cual nos pongamos a trabajar en vez de ponernos a configurar ¿no? ah pero entonces en ambiente el mundo ajá entonces si se fijan déjenme voy aquí voy a crear un folder ahorita que se va a llamar este TechGuru ¿de ahí? voy a crear voy a hacer este comando no vemos el pantalla ¿no la ven? no nada se quedó una diapositiva yo sí la veo bueno no sé ¿ves una yo también la veo ¿ven muy como mi terminal? sí sí bueno yo instalé vagrant en algún otro directorio que es en el DC programas y eso ah no te preocupes vagrant se queda instalado como si fuera una aplicación global y no hay necesidad de como conectarnos a un folder ¿no? esto es como para a mí me gusta tenerlo como organizado ah ok entonces ¿podemos seguir estos mismos pasos? sí claro ya puedes ver otra vez mi pantalla Octavia perdón Luis Octavia ¿Luis? sí yo sí la veo yo no la alcanzo pero no sé si le mordí yo algo ¿qué parte tú estás viendo? la página web es que ya no veo nada no sé si nada más los escucho pero no no veo la pantalla déjame dejar de compartir y volver a compartir para cualquier cosa si ves ¿pudiste alcanzar a ver? si ¿me escuchan? sí sí si yo al darle vagrant en ese bueno en un director que cree que se llama Gurday ya me dice que ya está listo para dice has been placed in this directory you are now ready to run up your first virtual sí lo que vamos a hacer ahorita lo primero que quiero es que ver la imagen que ya tenga descargada aquí para no tener que descargar otra entonces porque acuérdense que es lo que les digo no vagrant lo que va a hacer es se va a conectar el internet que es exactamente aquí se va a conectar a algo que se llama el vagrant cloud es este entonces lo que va a hacer en esta imagen o lo que va a hacer en esta página él va a buscar alguna imagen que nosotros le digamos que queremos descargar por ejemplo yo le puedo decir ¿sabes que quiero la versión de la imagen 107? alguien más ya la creó alguien más ya la hizo por nosotros y yo ya no necesito preocuparme por tener un disco o bajar un ISO para poder instalar mi sistema operativo él solito yo nomás al momento de decirle vagrant así como le pusiste init él nos puede mostrar nos puede jalar la información de la página de ese internet la jala y la va a montar como por nosotros ¿sale? siempre y cuando tengamos instalado también el virtual box ¿sale? entonces lo que voy a hacer yo aquí voy a hacer un background init espérame déjenme déjenme más que nada como se va a conectar a internet y lo más seguro es que lo que va a pasar con ustedes quiero porque si dejo que se conecta al internet se va a tardar mucho de aquí a que lo descargue y de aquí a que lo podamos tener utilizado se puede tardar de 10 a 15 minutos dependiendo de la conexión de nuestro internet ¿no? entonces quiero ver una imagen que yo ya tenga precargada para como no tardarnos tanto pero no me regresó con el comando entonces déjenme ver algo que ya tengo ¿y uno por ejemplo tiene la de centos aquí en el virtual box ya hecha? si ya la tienes ya puedes trabajar con esa ah mira si te fijas yo tengo centos 7 ok yo puedo trabajar con esta entonces antes de seguir lo que voy a hacer es esto voy a hacer un background background init centos diagonal 7 que este nombre que yo le pongo es tal cual en base a a una imagen de estas incluso ustedes después podrían decir bueno quiero jugar un poquito más con algo que esté aquí ustedes pueden agarrar cualquiera de estas y si se fijan hay muchísimas más ustedes pueden decir ok quiero no sé la Ubuntu Trusty ah bueno tengo que poner exactamente el nombre como está aquí para que lo pueda descargar ¿sale? por ejemplo puedo buscar una de Amazon y aquí está ¿no? aquí tenemos la parte de las imágenes de Amazon entonces sus cruces ustedes pueden bajar esas imágenes y trabajar con esas si quieren después jugar un rato ¿no? pero tiene que estar exactamente así creado tienen que hacer la inicialización de el nombre de su imagen que ustedes vayan a correr ahora nada más déjenme que le dé tiempo porque esta máquina que tengo aquí es de Bulbos entonces pero ahí lo que está haciendo es se va a grant init centos si le pongo guión bajo 7 es diferente sí puede ser lo que sea este tiene que ser en base al nombre exactamente el nombre que está en la página desde acá en el cloud tiene que estar el nombre así si no no te va a funcionar por ejemplo si le doy centos aquí aparece esta imagen ¿no? así se tiene que llamar tal cual porque si tú le pones otro nombre que no está aquí no te va a marcar error en este en este comando no te va a marcar error simplemente este cuando lo quiera correr no lo va a encontrar pero eso entonces tú lo estás bajando de internet ahí ahorita en teoría debe ser esto muy rápido no sé por qué se está tardando nada más tiene que crear un archivo crea un archivo que se llama el background file ahí está si te fijas crea este archivo que se llama background file este archivo principalmente lo que nos va a dejar es crear nuestra máquina virtual como si fuera un código ¿a qué me refiero con eso? si le doy voy a abrir ahorita mi visual studio mi visual code para poder modificar mi código y que ustedes puedan ver qué es lo que voy a hacer aquí lo voy a intentar hacerlo más un poquito rápido para que no nos quedemos sin tiempo ok ahora si se fijan aquí yo tengo mi archivo voy a modificar este archivo ahora quiero que vean aquí automáticamente logo logo aquí me aparece este que no está comentado me dice que la configuración va a ser la siguiente donde me está explicando que va a utilizar una imagen o un box que se va a llamar cento 7 este es tal cual la imagen o el sistema operativo que va a utilizar ¿sale? ahora lo que yo quiero hacer a continuación es crear voy a crear de una vez voy a crear mis dos nodos voy a crear mis dos máquinas que van a funcionar como si fuera mi clúster o mi configuración que tengo que hacer entonces de una vez lo que voy a hacer aquí es lo voy a empezar a hacer todo en código voy a quitar esto que al final de cuentas son comentarios no me sirven si ustedes lo quieren dejar para que después con más calma vean que 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 información tiene y porque aquí nos da les da unos ejemplos rápidos si quieren lo pueden dejar no pasa nada yo más que nada por practicidad y por tener un poquito más de espacio lo voy a borrar ok ahora voy a hacer lo siguiente voy a crear un ciclo el cual va a empezar del 1 al 2 y el cual le voy a decir lo siguiente voy a crear o le voy a pedir que me cree dos máquinas ¿sale? pero voy a crear aquí una variable como si fuera un ciclo diciéndole que mi variable se va a llamar i ok aquí lo que voy a hacer a continuación es definir el nombre con el que cada uno de mis servidores o como se va a reconocer cada una de mis máquinas dentro de background ¿no? entonces le voy a decir que necesito una máquina que se va a llamar de la siguiente manera le voy a llamar nodo ¿no? pero para yo utilizar la parte del ciclo voy a hacer una indentación que tiene que hacer diciéndole que mi variable y para que él me cree algo que se llama nodo 1 y me cree otra máquina que se llame nodo 2 ¿ok? y dentro de aquí voy a crear otra variable que se va a llamar por así decirlo x la cual me va a servir para configurar o este hacer las pues sí configurar principalmente cada una de las características que mi máquina virtual tiene que tener ¿ok? para empezar yo le voy a decir que mi máquina tiene que utilizar la imagen de centros ¿no? entonces por ejemplo esto lo voy a cambiar aquí nada más en vez de config le tengo que poner que se llame x ¿no? porque así yo declaré mi variable aquí le dije que todo lo que esté dentro de aquí se va a llamar x entonces ya declaré la imagen y nosotros aquí podemos decirle de una vez yo le configuro las IPs que van a tener cada uno de ellos entonces yo le puedo decir que mi máquina en la parte de la configuración va a tener lo siguiente ¿no? va a tener un private network el cual va a tener una IP la que cual va a ser igual a 10 por así decirlo 10.10.10.10 punto y aquí lo que voy a hacer es que quiero que me agregue igual otra vez la misma indentación de aquí ¿no? entonces hay que hacer exactamente lo mismo pongo gatito llaves y mi variable y y de esta forma yo voy a tener una y primero voy a tener una IP que sea 10.10.10.11 y la siguiente máquina va a tener 10.10.10.12 si entiendo lo que estamos haciendo yo abrí el de background file que me creó en visual estudio ajá y estoy copiando eso en la línea bueno ya ves que tienes en la línea 8 estoy copiando todo lo que estás poniendo si estamos haciendo eso ¿verdad? ¿en qué lenguaje es ese código? este vendría siendo Ruby pero al final de cuentas nosotros no tenemos que saber Ruby más que nada tenemos que saber como lo que pide background para crear nuestras nuestra máquina si te fijas aquí es algo muy sencillo nomás decir definir qué imagen va a utilizar la parte de las redes incluso yo también y viene la parte también de cómo crear mi máquina que eso es lo que voy a hacer ahorita ¿todas estas instrucciones están en algún lado o es así irla todo esto no toda esta información la puedes encontrar aquí cuando le das tu background cuando le das background y entras a la página de background vas a tener la parte de la documentación por ejemplo get started y cada una de esta documentación aquí te va a aparecer toda la información incluso aquí está la documentación si te fijas aquí está ya norma aquí viene toda la información de todo lo que nosotros vamos a hacer ah ok ok sale entonces aquí yo asigno las IPs a cada una de mis máquinas y como les comentaba voy a hacer la parte de la creación de cada una de voy a hacer la configuración de la máquina virtual como tal o que es lo que va a tener esta máquina entonces le voy a decir que voy a tener un proveedor que se va a llamar perdón que se va a llamar virtualbox virtualbox el cual quiero que haga lo siguiente acuérdense otra vez ya tengo otra variable si se fijan aquí prácticamente estoy haciendo ciclos y dentro de esos ciclos tengo que estar mandando a llamar mi variable entonces aquí le voy a decir que la mi variable y o en este caso voy a pedir que la memoria sea igual a no sé ahorita el 4 ahora esta parte si cambia mucho esta tienen que poner mucha atención porque la memoria depende de la máquina de ustedes si ustedes tienen 4 GB de RAM en su máquina y le ponen no sé que cada una de las máquinas que ustedes creen sea igual a 4 y crean 2 o crean 3 pues cada una de las máquinas se va a comer todos los recursos de su computadora y puede que se trabe la máquina y no funcione ok entonces hay que tener mucho cuidado aquí entonces yo más que nada siempre les pregunto dependiendo la cantidad de memoria que tenga su computadora básense en ese tamaño y dependiendo de ese tamaño agreguen lo más pequeño posible de memoria que ustedes necesiten ok por eso si se fijan yo ahorita lo voy a declarar como si fuera de 1024 nada más ok entonces por ejemplo si ustedes ya tienen una máquina así muy poderosa 16 GB pues le pueden poner desde 4 GB cada una de las máquinas entonces acá voy a declarar cada uno otra vez sus CPUs el cual le voy a decir que necesito dos CPUs en la parte de los CPUs no importa mucho en la parte de los CPUs si es un poquito más virtualizado así que en esa parte no nos importa tanto cuántos tiene nuestra computadora y ahora lo que voy a decirle es que quiero que tenga un nombre por ejemplo le voy a llamar este nodo también a este este nombre principalmente gira al nombre con el que la máquina virtual se va a llamar este nombre de aquí es con el que Vagrant lo va a reconocer ese va a ser el nombre de Vagrant y aquí abajo es el nombre que la máquina va a tener dentro de VirtualBox ok no es tampoco el nombre del servidor ok dentro de aquí por cada Do tiene que existir un End aquí cierro este End y aquí cierro este End también ahora en este mismo caso nosotros podríamos cambiarle el nombre al Vagrant perdón de nombre al servidor desde un inicio decirle que tenga ya un nombre preconfigurado en vez de nosotros cambiarlos manualmente entonces yo aquí también lo podría hacer por así decirlo lo que quiero decirle que mi máquina virtual va a tener el nombre de no sé este Nodo igual utilizando la intentación ¿no? entonces guardamos y este si ahorita lo vamos a dejar así guardamos y me vuelvo a ir a mi terminal aquí lo único que yo tengo que hacer es como yo ya configure este archivo yo nada más necesito correr mi Vagrant entonces yo nada más necesito hacerle un Vagrant app y el solito va a empezar a cargar o a instalar todo lo que yo le especifique dentro de ese archivo que acabamos de crear ¿no le tienes que dar save? ¿lo toma en tiempo real? no, si lo tienes que guardar acá en tu visual code lo tienes que guardar sí, por eso conmigo ya no aparece el puntito porque yo si lo guardo ahora si se fijan a mí me está marcando un error aquí en el IP vamos a ver qué fue en lo que me equivoqué donde tengo que mi red es ah por el igual de aquí perdón traigo el network donde la IP es igual a ajá ahora sí guardar otra vez guardo ah perdón si se fijan me confundí aquí si se fijan acá después de que guardamos si se fijan él empieza a crear mi imagen ¿no? si se fijan dice ok levantando la imagen nodo 1 y nodo 2 ¿no? que si se fijan fue en base al nombre que yo les comenté que aquí está ¿no? que es el que crea aquí que dice nodo 1 y nodo 2 y ahora él solito va a empezar a hacer todo lo que tiene que ver con la máquina virtual desde configurarla ponerle la IP ponerle este el nombre crear la máquina virtual en VirtualBox con los 2 gigas de con los 2 CPUs 1 giga de memoria etcétera 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 ¿no? en cambio si lo vemos del otro lado si nosotros estuviéramos haciendo esto a mano ustedes saben que hay veces que nos tardamos en crear un servidor nos podemos tardar en crear un servidor desde una hora a hora y media en uno solo ahora imagínense hacerlo en dos cuánto tiempo se tarda entonces principalmente lo que hace Bagrand es solucionar ese problema ¿sale? el único problema a veces de Bagrand es de que se queda como pegado entonces hay que darle enters como para que vea o reaccione y siga haciendo lo que tiene que hacer ¿también trabaja en VMware o nada más en VirtualBox? tiene exactamente te puedo decir ahorita en la documentación en Providers existen todos estos VirtualBox VMware Docker Hyper-V y incluso puedes tener tu propio proveedor perdón ¿puedo volver a ver la línea que dice Private Network IP? sí es que esa no marca a mí un error a ver dice aquí Private Network si es coma ¿no? sí sí ah ok perdón perdón ya no no te preocupes ok ahora si se fijan a mí ya me está pidiendo que le dé permisos para que pueda crear la parte del disco duro en VirtualBox entonces si les aparece el mensaje nada más díganle que sí para que él continúe haciendo su trabajo ¿dudas hasta ahorita? no ninguna ninguna no para mí ninguna con el comando ese que pusiste aquí background init centos diagonal 7 con ese inicias bueno es para descargar un archivo dices ¿no? exacto nada más te crea lo que viene siendo el background file pero lo crea vacío ya si nosotros queremos empezar hacer toda la configuración de ponerle la IP cambiarle la creación del disco duro el CPU todo eso ya es cuando lo modificamos como lo hicimos hace ratito incluso si tú no lo modificas ese archivo y nada más le hubieras dado background app él hubiera creado la imagen utilizando solamente el cento 7 pero te hubiera creado una imagen por así decirlo estándar sin ponerle este CPUs especiales sin ponerle nombre especial todo lo que viene como por default ok si se editó para generar las dos máquinas virtuales así es estas configuraciones que se hacen para servidores en Linux son parecidas a las que se hacen en equipos Unix o son totalmente diferentes son parecidas porque al final de cuentas el Linux viene siendo como el hijo de Unix ¿no? muchos comandos que están en Unix son prácticamente los mismos que en Linux pero algunas cosas cambian por ejemplo el comando en Unix de listar todos haces un ls menos al ¿no? y en Linux con que hagas un ll te lista todo entonces son esas cosas que cambian pero al final de cuentas si tenemos el concepto de cómo funciona en Unix prácticamente el brinco de Unix a Linux está bien fácil aquí por ejemplo yo cuando le había dado eso de vagrant init centos diagonal 7 me había dicho vagrant file already exists eso pasa porque vagrant no te deja tener dos archivos vagrant files en el mismo folder pero ahí nada más tenía un solo un solo vagrant file por eso te digo no puedes tener más archivos solamente tiene que existir uno ¿sale? y por eso es porque le di vagrant antes de escribirle vagrant init centos ¿no? yo creo no si te dijo que nada más podía tener un vagrant file quiere decir que solamente ya tenías otro vagrant ahí entonces no te deja tener dos tienes que tener nada más uno ok así como seleccionaste centos ¿pudiste haber seleccionado Debian? pude haber seleccionado Ubuntu pude seleccionar la de Amazon pude haber seleccionado incluso hasta un Windows o sea todo lo que esté dentro del vagrant cloud todo lo podemos utilizar ok si se fijan ya conmigo ya dijo que ya terminó si se fijan aquí dice ¿no? machine booted and ready o sea que ya terminó el nodo uno ahora tiene que proceder a hacer el nodo dos dependiendo mucho del hardware donde ustedes estén corriendo esto puede ser demasiado rápido o como yo en mi máquina de bulbos puede tardarse mucho es que esta está súper lenta entonces además hay que darle tiempo porque aquí ahorita me estoy acordando que este tenía un plugin extra el cual hace otras cosas entonces no más denle chance y que reaccione fuera de eso ¿ustedes alcanzaron a copiar el código? no igual mientras está cargando déjenme lo regreso para que lo vayan viendo ¿no? yo estoy haciendo un pequeñito tutorialcito que si quieren al final se los comparto nada más de las mínimas cositas que aquí estuvimos viendo digo yo los guardo así en un blog de notas e instrucciones o si no pierdo sí gracias mientras esperamos pero por lo regular no tarda tanto o si no no pero sí conmigo es que yo dejé un plugin extra en otro proyecto que estaba haciendo y se me olvidó quitarlo para ahorita entonces está haciendo otras cosas ok ¿cuál es la versión de linux que más recomiendas para aprender Centos o Fedora cualquiera de los dos porque al final de cuentas brincar de Centos a Fedora es perdón brincar de Centos o Fedora a Red Hat nada más es cuestión de lo de paga pero sabiendo Centos y Fedora sabes Red Hat hasta ahí podemos hacer pruebas instalando así es mientras esto termina voy a lanzar la primera pregunta vamos a hacerlo de esta manera para que no nos peleemos todos ¿sale? en la parte de sus participantes tienen la manita ¿no? si ven como la manita ¿no? entonces el que levante primero la manita aquí aquí en la parte de ¿cómo se llama? de los participantes o en la parte del chat tienes una manita no sé si la ves donde se levanta la mano ¿ya la viste? si me oyen ustedes ¿verdad? si ah ok entonces si ves la manita ok entonces el que levante primero la mano es el que tiene la oportunidad de hablar ¿sale? si la tienes bien te anotamos y tienes como que tú la tuviste bien ¿sale? si la tienes mal vamos a cambiar la pregunta y vuelvo a hacer y hago otra pregunta ¿no? para que no se valga de que es que yo sí la sabía y él no ¿sale? yo no veo la manita perdón nada más veo eso de desactivar audio iniciar video participantes chat compartir pantalla grabar si le das en la parte de los participantes ah ya si ya entrando participantes aquí hasta abajo tiene una barra como ya 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 la quité vamos a ver si funcione funciona si se ve si chale entonces vamos a hacer una pregunta ahorita creo que muy fácil cuál es la utilidad o de qué nos serviría tener un clúster un clúster más que nada sirve para que el servicio que se esté brindando sea un servicio de alta disponibilidad y que sea en caso de que llegue a irse a mantenimiento o presente una falla o este o por x o y razón no esté disponible por así decirlo. un disco duro un disco duro el otro actúe de inmediato y sea casi imperceptible la la pérdida de la disponibilidad del servicio. Muy bien. Puntito para Luis. Ahora otra pregunta ¿Cuál vendría siendo la diferencia entre Red Hat y Centos? Octavio. Red Hat te ofrece todo lo que es el soporte de ingenieros propietarios de Red Hat y Centos pues es este es el servicio que no se dan el servicio que rescate de la ayuda que rescate de nada. Ok. Ok. Muy bien. Puntito para Octavio. Y la última por ahorita. ¿Para qué nos sirve Vagrant? Octavio. Nos sirve para hacer nuestro cluster de alta disponibilidad en equipos. perdón, Lino. Y casi, pero no. A ver, Rosario. Vagrant es un, pues, se podría decir que es como una página o algo que nos sirve para poder descargar un sistema operativo sin necesidad de cargar una imagen. En ISO. Ok. Muy bien. Puntito para Rosario. Pero no es un software. Es un software que al final de cuentas nos ayuda para hacer eso. Creo que sí lo dije, ¿no? Pero me dijiste para crear un cluster. Y no, nada más nos sirve para eso. Ok. Ya casi termina. A mí me había salido un error que dice SSL Certificate Problems Self-Signed Certificate in Certificate Chain. Ajá. Pero es porque yo, bueno, yo no le di esa parte de init vagrant centos diagonal 7 porque yo ya tenía creado uno que nada más se llamaba puro vagrant init. Entonces, probablemente en este que es centos tiene ya todo, su archivo de vagrant file es diferente, ¿no? Supongo. El vagrant file es lo mismo. El archivo es exactamente el mismo. Lo único que cambia es la configuración que tú haces ahí. Ah, ok. O sea, que no importaba si le daba vagrant init centos diagonal 7. Ajá, no. Eso no importa. Ah, ok. ¿Y por qué me saldrá esto de SSL Certificate Problem? Puede que tenga que ver que el momento de que lo que esté bajando ya esté desactualizado. Porque al final de cuentas lo que les comenté, la imagen que crean en vagrant cualquier persona la utiliza o la modifica, ¿no? O hace algo. Entonces, por ejemplo, yo podría crear una versión mía de centos, subirla, y yo soy al final de cuentas el que la tiene que tener actualizada. En cambio, si por ejemplo, tú después, no sé, pasa X cantidad de tiempo y se tuvo que haber actualizado un paquete y yo no lo hice. Y por ejemplo, tú lo intentas bajar y te marca ese error. Es problema de que yo no he actualizado la imagen como debe de estar. Ok, sí, se me pasó todo esto que está haciendo más cosas que no debí haber hecho. Pero bueno. ¿Ustedes ya lo corrieron? Pues a mí me salió este error, pero voy a tratar de hacer... Ok. Con lo de centos, a ver si hay algo diferente. Ok. No, no, yo apenas estoy esperando vagrant. Ah, ok, ok. Sí, yo también he podido tocar. No, no se preocupen. Igual conmigo se va a tardar un ratito. Por eso que totalmente se me pasó. Y una disculpa. Entonces, igual les digo, dejando aquí el código para que lo vean. Sí, totalmente ahí se me pasó. Quitar esa parte se me olvidó. Una disculpa. Aprovechando la espera. Sí, claro. Las certificaciones son de centos. Ah, buen punto. Son de... Mira, hay muchas. Por ejemplo, existe una que es tal cual de SUSE, donde tal cual ellos crearon como tipo algo así como Red Hat, su certificación para su sistema operativo. Donde te puedes tener la certificación básica de que le sepas mover hasta la certificación donde ellos te consideran que eres un ingeniero experto en su sistema operativo, ¿no? Tienes la versión de Red Hat. O sea, en las certificaciones de Red Hat tienes la certificación como administrador del sistema operativo Red Hat, que es tal cual te piden mover el sistema operativo de arriba a abajo como fueras un experto. Y luego viene la parte, la otra certificación que es la más compleja, que es la parte de la ingeniería. En la parte de un ingeniero de Red Hat, a lo que yo sé del examen es te ponen un examen donde te dice, este es un error, encuéntralo y solucionalo, ¿no? Entonces, ahí cambia, ahí es como más la diferencia entre el ingeniero en Red Hat, es que tienes que encontrar la solución a un problema y arreglarlo. Y la de administrador de servidores tienes que saber y contestar ahí bien tus preguntas. Estas son esas dos certificaciones. Luego tienes otra certificación que viene siendo la de, que se llama Elpik. La de Elpik se enfoca un poquito más en términos generales. Hacer tu certificación de Linux sin importar si manejas Ubuntu o si manejas Fedora o si manejas UC, ¿no? Él simplemente te dice, ok, sabes moverte en Linux, demuéstrame que sabes utilizarlo, ¿no? En esa tiene tres niveles. Tienes como la básica, que la básica para esa certificación nosotros prácticamente la cubrimos o con el curso de Linux desde cero. Entonces, con esa certificación, con ese curso prácticamente te puedes certificar en la básica de Elpik. Luego tienes la Elpik 1, que tal cual también esa la cubrimos con la de administración de servidores, donde tal cual te piden hacer exacto, parecido a lo que nosotros vemos, la parte de administración, crear un, modificar las particiones en disco, crear un, hacer un script, manejar los servicios y conocer la parte de las redes. Y viene la parte 3, en esa misma de Elpik, que es un poquito más enfocada acerca de ya de firewall, de seguridad, más un poquito, un poquito más complejos. Que ese, ese, esa tercera certificación no, hasta ahorita no hemos creado como un curso para que abarque ese tema. Y existe otra más que la probé, lo que viene siendo el Linux Institute, que esa es tal cual, algo más enfocado como a Elpik, pero tirándolo como a Red Hat, que tienen dos niveles, nada más uno, donde el primer nivel tienes que saber moverte en Linux, saberte, eh, crear servidores, crear, este, particiones en discos, crear scriptings y crear, este, crear un poquito más de administración. Y el último examen, donde ellos también lo hacen un poquito enfocado tipo Red Hat, donde te presentan un problema y tú encuentras la solución. Esos son como los cuatro exámenes que yo tengo conocimientos que existen. Y, por ejemplo, aquí, ¿cómo nosotros estamos definiendo que, con esto que le pusimos de código de programación, nodo 1 y nodo 2, o sea, esto, esto que se, el hecho de que se llame servidor, es más bien como que es, es un servicio, es como un daemon, lo que estamos levantando aquí? No, aquí tal cual estamos creando como el, la, el servidor, la máquina virtual como tal. ¿Por qué no le dimos espacio en disco, no? O sea, nada más le pusimos Memory 1024, CPU 2. La parte de los discos, él lo va a crear como por default. Incluso déjenme ver si ya me creó la imagen. Ahorita que le, que le borré mi carpeta de Vagran y le puse ahí bien lo de CentOS, diagonal 7. Si te fijas, aquí está el nodo 1 ya corriendo, ¿no? Él solito me agregó mi disco duro. Si te fijas, aquí está, ¿no? De 40 gigas. Ah, entonces crea tal cual las máquinas virtuales totalmente, ¿no? Así es. Por eso lo que te digo. ¿Con dinámico? Con el código lo que yo voy a hacer es poder crear dos máquinas yo solitas, ¿no? Que si te fijas, ahí está nodo 1 y ahorita él me va a crear el nodo 2 cuando se despegue. Ah, ya se despegó. Entonces ya debería estar creando lo que viene siendo el nodo 2. Ok. Entonces yo voy a tener aquí otra máquina virtual que se llama nodo 2. Y ya teniendo ese nodo 2, va a creármelo exactamente igual con mi 1 giga de memoria, dos CPUs y mis 40 gigas de disco duro. Este, si te fijas, yo no lo modifique. Él ya solito me lo dio por default. Ah, ok. Entonces, por eso... ¿Cómo se llama este lenguaje de programación que usamos aquí? Este es Ruby. ¿Ruby? Ajá, si te fijas, aquí está. Aquí mismo te dice, déjame que... Aquí está. Aquí te dice que es Ruby, ¿no? Ah, y ese es el que viene creado Vagrant de por sí, ¿no? Así es. Ah, ok. Ahí en, por ejemplo, en el background file, depende de la imagen que hayamos descargado o por default se maneja en Ruby para todos. Ah, para todos se maneja en Ruby, pero depende de la imagen. Por ejemplo, si te fijas, nosotros bajamos el Centro 7. Yo podía haber bajado la de Ubuntu, podía haber bajado la de Amazon, o pude bajar la que yo quiera, ¿no? Pero siempre... Vagrant abre en Ruby. Así es, así es. Ah, ok. Ok, ya dependiendo de la imagen que hayan creado, o la imagen que descarguemos es su configuración que viene por default. A lo mejor en otra imagen de Centro ya viene distribuido por manejador de volúmenes lógicos, o ya vienen ciertas particiones, o algo por el estilo. O sea, ahí depende también de cada versión o cada imagen que se descargue. Ahí sí, ahí sí, así es. Ok. A ver si... Ya casi termina esta en nodo 2. Lo malo, lo único malo de aquí que yo hice, que otra vez una disculpa, fue agregarle esta parte extra. Esto. Que ustedes ahorita, si descargan, vagan y corren su código, no les va a salir. Esto yo lo agregué por estar jugando con otro sistema operativo que me decía, y me lo pedía. Y se me olvidó quitarlo. Va a estar disponible el video del curso después. Es que me uní tarde y ya no alcancé a ver como el inicio. Ah, sí. Luz lo va a subir a YouTube. Y ahí también lo vas a tener disponible. Bueno, yo no alcancé a ver también cómo descargaste Centro 7. ¿Cómo se le hace? Cuando tú hagas el Vagran App, cuando tú hagas este, él solito lo va a descargar por ti. Nada más le indico arriba, Init Centro 7. Así es, exactamente igual como lo hiciste aquí. Y cuando hagas el Vagran App, aquí te va a pedir, aquí la va a empezar a descargar. Conmigo no la descargó porque yo ya la tengo. ¿Y en dónde generó el archivo que se editó? Cuando tú le das el Vagran Init, ahí en ese folder o en esa ruta donde tú estás, es donde lo va a crear. Entonces, yo con mi Visual, yo ya tengo Visual Studio Code. Entonces, nada más hice esto, Code punto, y ya me abrió mi archivo aquí. Que aquí fue donde yo ya lo modifiqué. Los pasos previos es tener instalado el ejecutable de Vagran como tal y el de Visual Studio Code, ¿no? El Visual Studio Code y el VirtualBox. Ah, ok. Ah, entonces uno no tiene que descargar la imagen de Centro 7. No, tú no la descargas. Lo que la, quien la descarga es Vagran. Ok, ese era mi duda. Sí, Vagran la descarga por ti y él solito hace todo. Prácticamente tú con el código que tú haces, tú te despreocupas, ¿no? Incluso podríamos crear scripts para que creara máquinas él solito, ¿no? Preguntando de la certificación, ¿no? Otro vez. Ajá. Comentabas de que la 3 de, no me acuerdo cuál, que se ve el tema de Farwell, ¿no? Ajá. Pero, ¿Farwell de un equipo en específico o Farwell de, hablando de software, de cualquier versión de Linux? No, dejamos el Farwell, bueno, ese pregunta más de Farwell en cuestión del sistema operativo de Linux. Ah, ok. Que al final de cuentas, ese mismo sistema, ese mismo Farwell, te lo vas a encontrar, o lo que se llama el IP Tables, te lo vas a encontrar en todas las versiones de Linux. Es exactamente el mismo. Pero como es muy complicado, tienes que, tal cual práctica, bueno, conmigo ha sido, a veces de que hasta tienes que escribirlo y tienes que hacer como tu arbolito de cómo tiene que quedar. Porque si lo escribes mal o haces una cosa mal, todas tus reglas van a cambiar totalmente y se vuelve un despapalle. Con las nuevas versiones de Linux, implementaron algo que se llama Farwell D. Y ese Farwell D lo convirtió que ese IP Tables fuera un poquito más obsoleto o fuera un poquito más fácil de crear reglas de permitir entradas o salidas o puertos o IPS y todo eso, ¿no? Entonces, por eso se ve ese tema un poquito más, este, preguntan un poquito más, porque todavía hacen preguntas de la vieja escuela. En caso de que decidiera instalar OpenSUSE, ¿los pasos serían iguales? Exactamente lo mismo. Ok. Para Bagram, sí. Ok. Ya dentro del sistema operativo, ahí sí totalmente cambiaría, porque SUSE es diferente a Debian o a Fedora, ¿no? Cuando hablan de DevOps, ¿es algo parecido a esto o no tiene nada que ver? DevOps sigue siendo un mundo, ¿no? Y dependiendo quién le preguntes es la respuesta. Todavía nadie se pone de acuerdo en qué es un DevOps. Pero oficialmente, mucha parte del DevOps gira en torno en saber utilizar la metodología ágil, que al final de cuentas, la metodología ágil dicta más que primero, este, el cliente y productos tangibles, que documentación, ¿no? Entonces, giras un poquito más a que tienes que hacer un poquito las cosas más rápido. Pero, dependiendo la empresa y dependiendo cómo esté implementado el DevOps en esa empresa, unos te van a decir que el DevOps es un ingeniero de infraestructura enfocado al desarrollo. Otros te van a decir, pues eres el de infraestructura para los de desarrollo. Y otros te van a decir, eres un desarrollador con conocimientos en infraestructura. Entonces, bueno, pues a quién le voy, ¿no? Entonces, al final de cuentas, hay que ver mejor DevOps como una ideología de lo que se intenta buscar que como un rol, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo sé, por decir, automatizar la creación de unas máquinas virtuales a través de este tipo de código, ¿yo estoy cumpliendo una función de desarrollador, de DevOps, o no? Ahí sí serías un DevOps, en mucho sentido, porque estás optimizando, ¿no? Automatizando. Ah, ok, ok. Vale, vale. Sí, es que, por ejemplo, en mi trabajo les pagan mejor a los que saben Ansible y pueden así como que hacer, desarrollar cosas para los sistemas operativos de los equipos de red que configuramos, porque yo nada más los configuro para hacer sus funciones, ¿no? Pero para funciones avanzadas o aprovisionamiento de redes así amplias y demás, a veces estos desarrolladores hacen programas para que todo sea más sencillo y ellos, pues, obviamente que ganan más, ¿no? No se vuelve, no se vuelve como para complejo, ¿no? Más que nada, a veces supongamos, puedes que tú hagas, incluso el Ansible lo podemos hacer para crear máquinas así, ¿no? Pero, por ejemplo, para VMware, nosotros podríamos crear un Ansible, un Playbook que se conectara a VMware y instalara o cambiara todas estas configuraciones y después de que se instale el servidor, haz todo esto, ¿no? O sea, te generas más un rol de automatizador que de un DevOps como tal. Ah, ya, ya, ya. Sí, o sea, el otro es una automatización de red nada más, ¿no? Nada de cual, sí. Y al final de cuentas tú, ellos nada más están creando Playbooks en Ansible, ¿no? No estás haciendo nada más. Sí, eres un automatizador. Ah, ok. Entonces, ¿DevOps es un automatizador de redes en Google? Ah, no, DevOps es la idea o un concepto de enfocar o intentar girar, girar en torno a optimizar procesos sin enfocarme en el papeleo que hay de por medio. La parte de, como comentaba Norma, de lo de Ansible en la parte de redes, Ansible es una herramienta que nos sirve para automatizar muchas cosas. Y dentro de esa parte Ansible sirve también para la parte de redes. Entonces, incluso está, hace esa parte de redes, hace automatización de creación de servidores o todo lo que se te ocurre con automatizar. Ansible lo puede hacer. Ah, ok. En cualquier plataforma de Linux. En cualquier plataforma de Linux, así es, principalmente. Y en esa misma parte de las mismas automatizaciones, no nada más está Ansible, ¿no? Existen otros lenguajes o otros programas que son Ansible, que son Chef, que son Puppet, Terraform. Existen muchísimos ahorita, gracias a la nube, que nos están permitiendo optimizar muchas cosas a través de código. Incluso ya Cisco ya empezó a automatizar sus redes también. Así es. Con Python. Si te fijas, ahí Python lo están haciendo como lenguaje de programación. Y que se vuelve la parte de tal cual, como si nosotros programáramos en Java o en .NET o algo así, que nos va a servir para automatizar. O podemos utilizar versiones como Sockets, podemos utilizar este, este, algunas otras funciones que me ayudan a automatizar procesos. Pero depende mucho que quieras hacer. Que es la parte donde yo digo, ¿no? Hay veces que puedes hacer exactamente lo mismo con Python que lo puedes hacer con Bash, como scripteando. Puedes hacer exactamente lo mismo en Linux. Sí, puede que a veces sea más eficiente en Python, pero, por ejemplo, a veces es pelearte mucho con el lenguaje si no conoces Python. Y en cambio, si sabes Bash, pues puedes hacer exactamente lo mismo. Entonces, pero al final de cuentas, gira en torno toda la misma premisa, ¿no? A automatizar procesos o automatizar funciones que suelen ser muy manuales. Y lo que buscamos es que podamos evitar o tener la interacción con el hombre para que no existan tantos errores de por medio. Porque al final de cuentas todos somos humanos, ¿no? Y todos cometemos errores. Para irlo haciendo, para intentar hacerlo un poquito más rápido, porque aquí sí me voy a atarrar muchísimo. Voy a abrir otra terminal y voy a empezar a trabajar en un solo nodo, ¿ok? Ahora, si se fijan, este sigue instalando, ¿no? Sigue siendo su proceso. Si yo le doy un background status, aquí me va a regresar dos valores. Uno, bueno, me va, en teoría me debe regresar nada más uno, porque solamente es un nodo creado. Y, bueno, ahorita que me regrese, vamos a ver que ya creó un nodo, ¿no? Entonces, nosotros, ya cuando todo esté creado o todos ustedes creen sus dos nodos, automáticamente ustedes se pueden conectar a cada uno de ellos, dando el nombre que ustedes tienen, que ustedes le dieron a background y utilizando el protocolo de SSH, ¿no? Para poder hacer las conexiones seguras. No, dejen que recrece esto, que ya se quedó bien pegadote. Ok, si se fijan, aquí está, ¿no? Ya me creó el nodo 1 y el nodo 2 conforme los nombres que nosotros le dimos en nuestro background file, ¿no? Ahora, yo podría hacer lo siguiente, puedo hacer un background SSH a nodo 1, ¿no? Aquí no me va a pedir un usuario ni password, porque él solito, si nos regresamos a la parte de acá, déjenme un poquito más arriba, más arriba, él aquí hace, setea o configura las llaves privadas, las cuales son una, es un método de conexión en Linux, el cual no necesito yo especificar un password, simplemente él va a reconocer en cuestión de archivos y el archivo es válido y tiene el permiso de poderse conectar a mi servidor. Que si se fijan, al momento ahorita que yo haga este y se despegue y haga lo que tiene que hacer, se va a conectar al servidor que acabamos de crear. Ok, ahora, si se fijan, yo ya estoy dentro del servidor Linux, si se fijan, automáticamente aquí me cambió a algo que se llama nodo 1, que fue el nombre que yo le di ya a mi servidor, ¿se acuerdan? Cuando puse la parte del hostname en esta parte, ¿cierto? Entonces, por eso, él ya tiene ese nombre automáticamente. Yo no tuve necesidad de cambiar o hacer nada en esa parte. A mí no me lo pone así, a mí nada más me pone background arroba localhost. Cuando le doy background ssh nodo 1. Ajá, ¿aquí no te pone esto? No, nada más me pone background arroba localhost. Entonces, aquí en este código, ¿lo pusiste así? Según yo sí. A ver, hostname. A, a ver, v, config, define, provider. Ah, esa línea no la puse. No está aquí. Ah, por eso. Nada más decía, bueno, es que, es que antes le había puesto config.vm define nodo. Le había puesto config.vm.define entre comillas nodo, signo de número, entre llaves y y luego do y entre x. Así no era. Te faltó esta parte del hostname. Por eso no lo cambió. Ah, ya. ¿Sale? ¿Qué tengo que volver a hacer? ¿Lo guardo y ya? ¿Con eso al correrlo ya lo hace bien? No, tienes que destruirlas y volverlas a crear. Tienes que hacer un background destroy y te va a decir que si quieres borrarlas todas y le dices que sí y después le vuelves a dar un background app. Aunque puedo volver a ver después de 107, ¿qué dice? Perdón, ya es la última vez. Sí, no te preocupes. Ya no. Sí, nada más copio esa línea ya. Está abajo de 107, ¿no? ¿Sale? Ok, entonces sigamos en esta parte. Nosotros ya creamos nuestro servidor y ahora lo que nosotros tenemos que hacer es configurar prácticamente o instalar lo que nosotros, el software que nosotros necesitamos para poder trabajar y poder crear nuestro clúster. Como les dije, nosotros vamos a utilizar la parte del open source, el más fácil y entonces nosotros tenemos que instalar ciertas cosas. Lo primero que nosotros vamos a instalar o lo primero que tenemos que ver y validarse y darnos cuenta o configurar primero es los paquetes que nosotros tenemos que estar utilizando o el software que le tenemos que instalar, ¿sale? El primer paquete que nosotros tenemos que instalar es algo llamado PCS. Entonces yo puedo hacer aquí un Zoom Search, PCS, a ver si lo encuentra, ¿no? Ahora, si se fijan ustedes, ya me salió los resultados y me dice, ok, necesitas o me lista los paquetes que están. Y aquí me aparece el PCMaker Configuration System, ¿sale? Entonces ese es un paquete que de cajón ahorita tenemos que instalar. También tenemos que instalar el otro que se llama PCMaker List. PCMaker nada más. Entonces nosotros hacemos otra vez un Zoom Search, PCMaker. Y si se fijan, aquí ya otra vez me lo lista, ¿no? El PCMaker Skylable High Ability Cluster Resource Manager. Ahora, para nosotros instalar software, tenemos, si se fijan ustedes, yo he estado utilizando el Zoom para todo. El Zoom en todos los servidores o todas las versiones de sistemas operativos Linux basadas en Fedora, utilizan el Zoom para instalar paquetes. En las nuevas versiones de Linux, de Red Hat y Fedora y CentOS, están utilizando algo que se llama DNF. Pero es la misma opción. Es exactamente la misma, el mismo comando, ¿no? En lo que vienen siendo los sistemas operativos Debian, utilizas el comando, el apt-get. Y ya dígase install o dígase update o dígase remove, ¿no? Que es algo parecido por aquí. Entonces, vamos a instalar los paquetes, vamos a hacer un Zoom install, el PCMaker. Normalmente, siempre hay que ponerlo así. Nunca hay que ponerle el punto, la arquitectura, ¿no? El suelito va a identificar cuál es la arquitectura que yo necesito instalar. Entonces, no la necesitan poner ustedes. Entonces, voy a instalar el PCMaker, voy a instalar el PCS. Y de una vez voy a instalar, bueno, ahorita lo voy a instalar así. Le voy a decir el "-y", para que lo instale sin que me pida autorización a mí. Ah, me dice que tengo que ser superusuario. Primero me tengo que ser superusuario. Se me olvidó. Y ahora sí, ¿no? Para ser superusuario le pusiste sudo... Sudo espacio su y ya te vuelves superusuario. Si se fijan, ahorita él solito va a empezar a hacer la instalación necesaria. De los paquetes que nosotros necesitamos para que funcione, ¿no? Que es algo parecido con lo que está haciendo aquí atrás, en el otro servidor. Pero ahora nosotros sí estamos ya trabajando en la configuración de mi clúster. Segunda ronda de preguntas. Vamos a ver. Díganme un nombre de un software que sirva para hacer clústers. ¿Norma? ¿Vagrant? Y no. ¿No? No. ¿Rosario? ¿Virtualbox? No, tampoco. Ah, a ver, Norma. Visual Studio Code. No. ¿Cómo se llama el software que estamos instalando aquí? Linux. PS. Este, perdón. ¿Quién me dijo? ¿Quién me dijo? Yo. Jasbet. ¿Ya? ¿Jasbet? Sí. Ok. Pacemaker. Ese es uno. Ok. Puntito para Jasbet. Ok. Entonces, hay que instalar otro software que se llama, primero vamos a buscarlo, que se llama Fence Agents. Que si fija, aquí está, ¿no? Lo que va a ser tal cual es, este nos va a crear como si fuera así algo como por el estilo un demonio, ¿no? Y que nos va a permitir que funcione tal cual mi clúster. Hacemos otra vez un jump install. Ahí va la segunda, la otra pregunta. ¿Para qué me sirve utilizar el menos Y? Para que no te pida permisos de, al instalar. Ok. Muy bien, Jasbet. Puntito para él también. Bien, ya van dos. ¿En qué carpeta me genera el background file? Background file te lo genera en donde tú estés. Por ejemplo, si te fijas yo acá, aquí, en este otro terminal, yo estoy en esta carpeta. Déjame ver. Hasta arriba, hasta arriba. Ah, yo estoy aquí, en esta carpeta, ¿no? En este folder. Entonces, más que nada, depende de dónde tú te estés posicionando. ¿El menos Y es para que no pida confirmaciones de, a lo largo de que va instalando? Así es. ¿Últimamente? Sí, sí, porque si te fijas, aquí, él, aquí me pregunta. Aquí me debe preguntar si quiero que lo hago. Y si no le pongo el menos Y, me va a preguntar. Poniéndole el menos Y, él sabe ya de cajón que es un sí. Y entonces, él ya no lo pregunta. Ya simplemente lo empieza a hacer. Ok. Entonces, déjenme que siga haciendo esto. Prácticamente, nosotros con esto, todo eso, con todo el, este software que nosotros estamos haciendo, es como si fuera en Windows, ¿no? Bueno, bajamos el paquete necesario y lo instalamos y listo, ¿no? Ya está listo para configurarse. Es exactamente lo que acabamos de hacer. Bajamos el software que necesitamos para que funcione. Ahora, en esta parte, ahorita que termine de instalar, necesitamos hacer dos cosas. Necesitamos detener nuestro firewall para que nos deje hacer las conexiones entre un nodo y el otro. Y tenemos que permitir o hacer que el servidor permita esas conexiones. Regálenme un minutito, ¿eh? Permítanme. Gracias. Ahora, si se fijan, ya quedó de instalar. Ya hizo todo lo que teníamos que hacer. Y ahora, lo que vamos a hacer a continuación es deshabilitar la parte del firewall, que yo fue lo que les comenté. Entonces, vamos a utilizar nuestro sistema. Este comando es tal cual accede a las, principalmente las conexiones o, este, configuraciones de mi servidor, ¿no? Entonces, le voy a decir que necesito apagar primero el firewall. El firewall D. ¿Vale? Dice que ya lo apagó. Vamos a ver si es cierto. Nada más para confirmación, porque a mí me gusta siempre confirmar que esté bien. Ahí está, ¿no? Dice que está inactivo. Pero, dice que está loaded. Entonces, lo único que vamos a hacer es deshabilitarlo. Voy a decirle system disable. 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 Ahí está. Ahí está, ¿no? Ahora vamos a validar que lo hayamos hecho bien. Y ahí está. Ya está desactivado. ¿Qué sigue? Ahora, dentro de esta misma parte, nosotros tenemos que hacer algo que no sé si lo han escuchado hablar, que es la parte de lo que se llama C-Linux. Que viene siendo un sistema de protección o de seguridad que nos permite manejar los controles de acceso. Entonces, normalmente ese control de acceso está de algo que se llama permisivo. Entonces, nosotros tenemos que convertirlo a como a enforcing. Y para poder hacerlo eso, nosotros tenemos que ejecutar el siguiente comando. Tenemos que decirle que se vuelva setEnforce igual a cero, ¿no? Y de esta manera, nosotros forzamos a que nuestra política de seguridad se libere y podamos nosotros hacer las conexiones de uno a otro sin ningún problema y que no me marque ningún error, ¿no? ¿Vamos bien hasta ahorita? Sí. Ok. ¿Qué sigue? Ahora, ya nosotros ya quitamos todos los protocolos, ya quitamos todo lo, ya instalamos el software. Ahora viene, ahora sí, la creación, configuración de lo que viene siendo mi clúster. Para eso, nosotros, ahorita, bueno, les voy a decir dónde está toda la documentación para que ustedes después la puedan buscar. Toda la documentación, igual como uno del background, la pueden encontrar en la parte de Red Hat. Ahora, si ustedes ponen algo así como Pace, Pace, Maker, Red Hat, si se fijan, aquí está la documentación de Red Hat, ¿no? Entonces, toda la documentación, cómo agregar recursos, cómo agregar grupos, cómo agregar lo que tú quieras, todo está aquí, ¿sale? En esta documentación. Ok. Entonces, ¿qué sigue? Nosotros ya deshabilitamos los firewalls, deshabilitamos todos, ahora hay que configurar. El siguiente, los siguientes pasos, muchos no tienen que ver con el orden de los, del, el orden de los factores no adquiere al producto. Entonces, pueden hacerlo uno antes que el otro o el otro después, como quieran, ¿no? No pasa nada. Lo primero que hay que buscar es de que exista un usuario o que se hayan creado un usuario que se llama HA Cluster. ¿Sale? Y teniendo este usuario creado, nosotros tenemos que cambiarle el password a ese usuario. Entonces, vamos a utilizar el comando passwd y el usuario HA Cluster, ¿no? Entonces, me va a decir que necesito cambiar el password, que le dé un nuevo password y ahorita yo por prueba le voy a poner, este, prueba, un, dos, tres. Entonces, me pide que reconfirme el password, vuelvo a hacerlo, prueba, un, dos, tres. Ya está, ¿no? Ya me dice que todos los passwords están cambiados perfectamente o todo se cambió correctamente. Y ahora ya podría proceder a hacer la configuración siguiente. Ahora, teniendo ya el password cambiado, oficialmente lo tenemos que hacer en los dos nodos. Pero ahorita como no lo, no tenemos el otro nodo todavía corriendo, entonces vamos a levantar el servicio del PCS. Entonces, le voy a dar que haga un start en PCS. D. Acuérdense de la D porque tiene que ver con los demonios. Entonces, le doy start. Vamos a ver. ¿Algo que hay en password que le habías puesto? Aquí yo le puse prueba, uno, dos, tres. Ah, ok. Ok. Si te fijas, ya levanté el servicio. Vamos a ver si es cierto. Voy a hacer un status. Y dice que ya está corriendo, ¿no? Uy, el mío dice que... Fail to start PCS de service. Unic not found. ¿Instalaste el paquete? ¿Cuál paquete? Sí. ¿Todos estos? Todos los Zoom, sí. Sí, también el Fence Agent All. Sí, Fence Agent All. Digo, no le he cambiado lo del nombre del nodo, ¿eh? Nada más, o sea, ahí sigue diciendo root arroba localhost. No me importaría. No me importaría, ¿verdad? Porque este, no. Sí, porque tal cual, esto para que te levante tiene que ver con el software que nosotros instalamos. Sí, o sea, ahí, bueno, después de setenforce cero, nada más le puse lo de cat, ahorita que pusiste cat, diagonal etc y todo eso. Pero bueno. Igual, ok, igual ahí, espérame y ahorita lo checamos con el nodo 2 a ver qué es lo que pasa, ¿no? Sí. Ok, ahora, ya lo levanté, el proceso está corriendo y ahora solamente quiero que esté enabled, ¿no? Quiero que esté siempre disponible mi servicio. Entonces, hay que hacer otra vez lo mismo. Le voy a poner que sea enabled y PSSD. Ok. Checo el status y ya está ahora activado. ¿Sale? Ahora, ¿qué sigue? Nosotros ya creamos la parte de, configuramos, por así decirlo, arrancamos el servicio y lo habilitamos para que esté siempre funcionando. Ahora, lo que normalmente deberíamos hacer a continuación es configurar cuáles son los nodos que pertenecen o que van a pertenecer a mi clúster. Entonces, déjenme ver si ya terminó. Ok, ya. Entonces, vamos a hacer, déjenme otra vez. Pregunta otra vez. Va a la siguiente pregunta. ¿Cómo le hago para conectarme a mi servidor? Con una conexión SCH. Ok, muy bien, Octavio. ¿Cómo sería el comando? Ok, muy bien. Puntito para Octavio. Pagan SCH nodo 2, ¿no? Claro. Hay que esperar que termine esto. Mientras voy a ir haciendo esto, voy a mandarlo para acá. Y este lo voy a mandar para acá. ¿Sí se alcanza todavía a ver o no se ve, la verdad? Sí se ve. ¿Sí? Ok. Entonces, déjenme que este se conecte para seguirlo haciendo en el otro nodo. Es que tenía uno que haber instalado también el Zoom e install PCS, ¿verdad? Menos yo. Aunque ya lo está haciendo. Por eso te he comentado, se ve si he instalado todo. Tienes que hacer estos primero. Ok. Sí, sí. Nada más puse el Pace Maker y el... Ah, por eso sí, no. El PCS es prácticamente como si fuera el demonio. El Pace Maker es el que nos va a funcionar para hacer las configuraciones. Ah, que nada más instale Pace Maker y Fence Agents All. Ah, sí, no. Tienes que hacer los tres. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahora automáticamente ya me conecta al nodo 2. ¿Cierto? Gracias al mismo comando del hostname. Yo no necesito preocuparme por nada más. Entonces, voy a hacer exactamente lo mismo. Me tengo que convertir como root. Ok. Y ahora, siendo root, hay que instalar los mismos paquetes que instalamos en el otro. Un PCS, un Pace Maker y el Fence Agent. Menos Y para que no me pida confirmación y ya nomás le damos Enter. No nos debe de pedir password a convertirse en super usuario. En otros servidores o en otras configuraciones, sí. Pero Vagrant, gracias a la llave que creó por nosotros, no me va a pedir ni usuario ni password cuando intente hacerme super usuario o cuando me intente conectar al servidor. Ah, sí, que genera una key. Que al final de cuentas, se fijan, está haciendo este, el Pace Maker y luego el último que nosotros hicimos del Fence Agents, ¿no? Que es todo lo que está haciendo hasta acá. Que es este, el Fence Agents. Hace su instalación. Y ahora, antes de hacer el Start, ¿qué nos faltaría hacer? Hay que apagar nuestro Firewall, ¿no? A ver, después de System CTL Start PCSD, ya que lo hizo bien, ¿qué más dio? Te debe, tienes que habilitarlo para que siempre esté disponible con el Enable. Ok, entonces le pongo System CTL Enable PCSD. Ajá. Y luego hago todo eso, pero en el segundo, ¿no? Ajá. Ok, deja que termine de hacer este. Hasta ahorita, ¿vamos todo bien? ¿Va todo claro? Sí, solo los comandos que a veces uno no se acuerda cuáles eran. Ok. Sí, eso también, este, al final creo que el uso se los va a proveer. Ok. Entonces, ya terminó de hacer la instalación. Ahora lo que vamos a hacer, como les comentaba, hay que deshabilitar el Firewall. Le vamos a darle el Disable. Bueno, vamos a darle el Firewall D. Luego vamos a hacerle el Disable. Yo necesito el PCSD. Ok. Y ahora vamos a deshabilitar nuestras control de acceso, haciendo el Set Enforce 0. Enforce 0. Listo. Y ahora lo único que vamos a hacer es arrancar mi proceso. Bueno, podría arrancar el proceso y después cambiar el Password, que fue lo que les dije. No importa el orden de los factores, no altera el producto. Pero igual, si quieren que lo sigamos como lo hicimos acá en este nodo, hay que hacerlo entonces primero el Password, ¿no? Que viene siendo esta parte. Lo del Passwd HA Cluster, ¿no? Entonces, para no escribirlo, voy a copiarlo, lo voy a pegar. Ajá. Y le voy a poner otra vez, prueba123. Y el Password otra vez, que lo repita, prueba123. Y ahí está, ¿no? Ahora, ahora sí. Hay que darle System CTL, Start PSCB. Ok. Ya quedó. Vamos a habilitarlo para que siempre esté disponible. Ok. Ya quedó. Voy a checar mi status. Y ya quedó, ¿no? Entonces, ya tengo a mis dos nodos funcionando. O ya los dos nodos se conectan. Perdón. Ya los dos servidores tienen mi servicio funcionando. Ahora, lo que tenemos que hacer es que este nodo pueda ver a este nodo y este nodo pueda ver a este nodo. ¿Sale? Lo primero que voy a hacer va a ser un ping al nodo 2. Si se fijan, este nombre no lo reconoce. Y si yo hago lo mismo, si hago un ping a nodo 1, tampoco lo reconoce. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para que reconozca los nombres? Primero, tengo que agregar una entrada a lo que viene siendo mi archivo que se llama hosts. Este archivo llamado hosts, lo que hace principalmente es que yo pueda jugar, por así decirlo, con los DNS, y yo le dé la IP de mi servidor, el nombre completo de mi servidor y un nombre corto, ¿no? Lo que comúnmente se llama como el full qualified domain name, todo el nombre completo, que vendría siendo así como servidor.compañía.com, ¿no? Algo así. ¿Cómo entraste, Scott? ¿Diagonal host? No, hice un BI. Ah, ya, BI, sí, cierto. BI, ah, diagonal, etc, diagonal, host. Entonces, yo lo que tengo que hacer aquí es poner la configuración de mi nodo 1. Si se fijan, aquí él me dice nodo 2. Él tiene la información de mi nodo 2. Pero yo necesito ver al nodo 1. Entonces, aquí primero voy a sacar la IPPADRSH, ¿no? Que me muestre la información de la IP. Que la IP me dice que es esta, ¿no? Que esta fue la que yo le había dado en un inicio. Con la parte de las configuraciones, ¿se acuerdan? Este, era por medio de una programación, ¿no? Decía IPADRSH y decía 1, numerito, y entre llaves y. O sea, que ese sería el número después de la palabra nodo, ¿no? Es correcto, así es. Entonces, vamos a agregar esa información aquí. Entonces, yo le voy a decir que la IP 10.10.10.11 equivale al nombre de nodo 1. Desguardo. Y ahora sí, yo puedo hacerle un ping a nodo 1. Y si se fijan, él ya me reconoce el nombre nodo 1. Y ya puede ver a mi servidor nodo 1, ¿no? Ya me está respondiendo con una, que sí hace la conexión como debe ser. Saliste nada más con el Q, ¿verdad? Ah, no, WQ. Ah, ya. WQ para un save in quit. Ah, ok. Pues voy a decirle acá mismo que tengo que entrar a mi archivo de host. Y tengo que agregar a mi nodo 2. Entonces, hay que sacar la IP en mi nodo 2 con IPPADDRSH. Y aquí está mi IP, ¿no? Que fue exactamente la misma IP que le asigné por medio de Bagrand. Entonces, pego la IP. Ups, no la copié. Ahora sí. No la copié. Copio. Pego. Ahora sí pega. Y ahora sí. El nombre nodo 2. Nodo 2. ¿Cierto? Ahí está. Y ahora sí, vuelvo a hacer el ping a nodo 2. Voy a mover esta para acá. Si hago ping a nodo 2, ahí está, ¿no? Ya me está respondiendo exactamente el nodo también. Entonces, de esta manera, yo logré que mis dos nodos ya se vean entre sí. Ahora sí, yo ya puedo proceder a hacer la configuración de mi clúster y decirle quiénes son los que van a estar autorizados para conectarse. ¿Sale? Entonces, ¿cómo hago eso? Yo tengo que decirle que el PCS Cluster, tengo que autorizar a mi nodo 1 y a mi nodo 2. ¿Y quién lo va a autorizar? El usuario HA Cluster. Que fue el que nosotros le cagamos el password, ¿no? Aquí me pide el password. Le pongo prueba 1, 2, 3. Y listo, ¿no? Dice que ya se autorizó el nodo 1 y el nodo 2. Entonces, de esta manera, ya mi servidor ya los reconoce. O mejor dicho, ya dice, ok, estos dos nodos pertenecen al clúster. O van a ser parte de un clúster. Tenemos que hacer exactamente lo mismo, pero ahora en el otro lado. Entonces, voy a copiar esto. Y lo pego acá. Y le doy Enter. Y otra vez me pide el password. Prueba 1, 2, 3. Enter. Y espera a que haga la conexión. Pregunta. Sí. Esnes, no pasa nada con que se le ponga la misma contraseña a los dos nodos. O de hecho, tiene que ser la misma contraseña. No, no importa. Al final de cuentas, pero yo se lo puse la misma principalmente como para acordármela, ¿no? Porque si se fijan, hay veces que son muchos passwords y a veces nos confundimos. Pero no importa. Lo que importa es el usuario. Acuérdate que el usuario es el que hace la magia. Es como el administrador. ¿Ok? Ahora, ya nosotros le dijimos que esos dos nodos están autorizados para formar parte de mi clúster. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Ahora sí tengo que crear mi clúster como tal. Entonces, para hacer esto, yo lo puedo hacer en nodo 1 y nodo 2. No importa. Al orden de los factores no altera el producto. Yo hago un pcs. Cluster. Setup. Y aquí en la parte del setup nosotros tenemos que especificar lo siguiente. Puedo decirle que guión guión name. Y aquí le puedo poner yo el nombre de mi clúster. No puedo decirle este... Tech Guru Cluster. Donde... ¿Quiénes son los que van a tener acceso? El nodo 2 y el nodo 1, ¿no? Hay veces que nos puede marcar que aquí que ya pertenecen a un nodo, a un clúster, o puede decirme que no. Y aquí depende como esté de humor, el pcs nos va a regresar algo. Pero si se fijan, ahí está. Él ya los quitó y los volvió a agregar, ¿no? Y ahorita los está configurando. Con esa instrucción, ¿qué fue lo que se hizo, verdad? En esta yo voy a crear un clúster que se va a llamar Tech Guru Cluster, donde va a pertenecer el nodo 2 y el nodo 1. Pero es sin comas, ¿verdad? Así es, sin comas. Eso nada más los pasa como parámetros. ¿Para qué era el Setenforce 0? El Setenforce 0 es principalmente... El C-Linux es un otro firewall, por así decirlo, que nos deja hacer las conexiones de acceso. O sea, tenemos como una lista de quién puede entrar y quién no puede entrar a mi servidor. Y poniéndolo 0, él prácticamente no le importa nada de eso y deja que todo el mundo pueda tener acceso, ¿no? Ah, claro. Bueno, si se fijan, ya terminó y dice que todo quedó exitosamente realizado. Vamos a ver si es cierto. Yo podría hacer aquí un PCS status y el nombre de mi clúster. Ah, clúster, perdón. Y aquí ya me marcó un error. Dice que no está corriendo en este nodo. Vamos a ver por qué ustedes creen que no está corriendo. ¿Ese es status clúster? Ajá. Nosotros lo creamos, ¿no? Pero no lo has habilitado, ¿no? O algo así. Por ahí va. ¿Qué dice aquí? Rooney. Todavía no lo corro, ¿no? Todavía no lo corro, exacto. Entonces, ahorita vamos a ver primero si ya está configurado correctamente y lo voy a ver dentro de etc. Coronosync y hay un archivo que se llama coronosync.conf y dentro de ahí, este, corosync, corosync.conf y aquí me marca los dos nodos, ¿no? Que si se fijan, aquí está. Nodo 2 y nodo 1. Ahora, si se fijan, nosotros ya lo hicimos aquí. Nos falta hacerlo también acá. ¿Sale? Entonces, voy a copiar de una vez el mismo comando para no escribirlo. Entonces, voy a copiarlo. Y lo voy a pegar, ¿no? Las configuraciones siempre las tienen que hacer en los dos nodos. Ya después, con que uno funcione, ya queda. O, en este caso, si se fijan, él solito ya hizo la construcción. Por eso es lo que les digo, a veces depende la versión mucho del sistema operativo y la versión del pacemaker que ustedes estén utilizando. Él solito aquí ya me dijo que no, porque ya está perteneciendo a un nodo. Entonces, ya no necesito hacerlo en otro nodo. ¿Ok? Entonces, ahí depende mucho de cómo esté y cómo funcione en ese momento el pacemaker. Porque sí me ha tocado veces que, aunque yo lo creé aquí, lo tengo que crear acá para que lo reconozca los dos. Hay veces que no. Entonces, yo más vale lo intento hacer en uno y si me marca el error, ya no me preocupo. ¿Sale? Este error, normalmente, en cuestiones, no más que nada, no es error. En cuestiones de cuando estamos hablando en software open source, que es prácticamente gratis, a veces, como muchos le mueven y puede el día de hoy tener una forma y el día de la siguiente semana otra forma, hay que estar nada más teniendo conciencia en esa parte, ¿no? Que puede cambiar de un día para otro. Cuando estemos hablando en cuestión de software de paga, el software de paga ahí se vuelve ya un poquito más fácil, ¿no? Porque ahí sí ya no necesitamos preocuparnos en esa cuestión de que cambios nuevos, ¿no? Porque hasta que la empresa me dice, va a haber un nuevo release, ahí es cuando yo ya sé que tengo que poner atención en esos cambios. Ahora, si se fijan, hay que ver, nos había dicho que no está corriendo, entonces, hay que levantarlo ahora sí. Entonces, voy a dar un PCS Cluster. Start. All. Perdón, yo cuando le estoy dando esto del VETC Hosts, no lo hace editable. ¿Estás como root? Teóricamente, sí. ¿Qué error te marca? No, o sea, simplemente le doy así y no, o sea, no me pasa a la tercera línea. Dale I para insertar. Y, bueno, si se fijan, ya dice que ya levantó. Dice que el nodo 1 y el nodo 2 están corriendo en el clúster utilizando el CoroSync y el Pacemaker. El CoroSync, principalmente, este nos sirve para hacer la configuración del quórum. ¿Qué viene siendo el quórum? El quórum es, de alguna manera, o como si fuera un archivo el cual le dice cómo está configurado todo mi nodo, ¿no? De quién, de qué pertenece, si es nodo 1, si es nodo 2. Que se fijan, algo así, ¿no? Donde está diciéndole nodo 1 y nodo 2, donde necesita utilizar un nodo y la información de dónde loguea, ¿no? Entonces, el CoroSync, principalmente, hace como que le dice al software Pacemaker que todo este archivo de configuración es lo que tiene que tener mi clúster para que funcione. Y el Pacemaker, principalmente, es el demonio, que es el que nos está corriendo, o el que va a ser el, como si, por así decirlo, la capa del usuario final para que nosotros podamos utilizar las configuraciones. Ahora, ¿qué más sigue? Nosotros tenemos que ahora, ahora sí podemos hacer un PCS Status y debe estar corriendo. Igual aquí también yo puedo hacer un PCS Status y debemos de ver que esté corriendo, ¿no? Si se fijan, aquí en los dos me regresa la misma información, pero nos regresa que hay dos nodos configurados y que no tengo ningún recurso configurado, ¿sale? Los recursos vienen siendo el software compartido o, por así decirlo, los file system compartidos o algún, algo que tenga mi servidor que yo quiero que sea compartido de un lado al otro, ¿sale? Como puede ser el software, como puede ser un IP, como puede ser un file system, como puede ser la configuración de una página web, etcétera, 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 ¿sale? Entonces, ahorita, de manera rápida, nosotros vamos a crear la configuración. Dime. ¿Para quitar el insert del archivo? Dale Escape y ya desaparece. Ah, ok. Y ya de ahí para salirme de ahí. Escape, dos puntos, WQ. Ah, ya, gracias. Gracias. Ahora, nosotros vamos a crear un recurso que nos va a servir como un IP virtual, ¿sale? Entonces, yo voy a hacer un PCS Create y si yo le doy Enter así, me va a servir, me va a sacar una ayuda que, si se fijan, aquí me aparece lo que yo pudiera hacer, ¿sale? Ahora, que principalmente no me está sacando la información del Create, que es la que yo quería. Entonces, vamos a hacer un Create menos H, a ver si me sale. Resource Create, ahora sí. Ahora sí, esto es lo que yo quería. Si se fijan, ustedes, si me dicen, no, es que no quiero ir a la documentación de Red Hat, quiero verlo más aquí, que me diga algo. Aquí, aquí nosotros podemos tener la ayuda creada con el software utilizando la opción menos H, que si se fijan, yo quiero que me dé la información de cómo crear un recurso. Donde para crear un recurso, yo necesito un Resource ID y dependiendo lo que yo le dé, necesito las otras opciones, ¿no? Donde también puedo agregar un grupo. Un grupo principalmente es nada más, como su nombre lo dice, para agrupar opciones, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo muy fácil, el de crear la IP virtual, ¿no? Que eso es lo que también nosotros necesitamos. Entonces, yo voy a hacer un Create SS Source Create Virtual IP. Entonces, voy a crear una IP virtual. ¿Qué tengo que ponerle? Aquí yo puedo decirle tal cual. Ok, necesito el IP ADDR que va a ser igual a una IP que va a ser igual a, no sé, 10.10.10.13, ¿no? Donde le tengo que decir que la máscara es CDIR NetMask Le voy a poner que es igual a 24 Tengo que poner el Up Monitor Esto principalmente es para que tengamos mi, ¿cómo se llama? Mi clúster esté monitoreando nuestro recurso durante cierto tiempo ¿sale? Entonces, yo aquí le puedo decir que ponga el intervalo de 30 segundos Entonces, puedo dejarlo así Interval igual a 30 segundos Dependiendo la criticalidad que ustedes quieran manejar para su aplicación o para su recurso es el, ¿cómo se llama? El intervalo que ustedes podrían darle, ¿no? Entonces, nada más aquí le damos Enter Y esperamos que construya mi recurso, ¿no? Que se fijan ¿Qué es otro de PCS Cluster Out Nodo 1, Nodo 2, Menos U HA Cluster ¿Ese para qué fue? Eso es para autorizar ¿Quiénes son los nodos que están disponibles? ¿O cuáles son los que van a pertenecer a mi clúster? Ah, ok No, pero el menos U El usuario Ah, ya Perdón, gracias Ajá ¿Para hacer esta IP virtual no te pide una 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 MAC address? No Porque al final de cuentas nomás va como emular una IP, ¿no? Ok Ok Entonces, si se fijan él solito ya me creó mi IP virtual Ahora, ¿qué más necesitaría? ¿O qué tengo que hacer? Podría yo crear ahora un recurso que en este caso sea para mi aplicación web, ¿no? Pero primero tengo que yo, por así decirlo crear o instalar mi software Entonces, voy a instalar primero HTTP, ¿no? ¿Qué comando fue? ¿PCS? ¿Cuál de todos? El que estabas ejecutando de aquí del lado derecho de la página Ah Voy a crear el recurso Bueno, deja que termine Deja que termine de instalar y ahorita te digo ¿Cuál es? El June, ¿no? El June, sí pero ella quiere el PCS Resource Create es este Ah, ya PCS Resource Create Virtual UTIP Other IP ¿Para quién es ya haciendo el comando PCS? El PCS tiene que ver con el Pacemaker Net Mask Entonces el June es para instalar software ¿Para quién es ya Ajá Interval Sí, en Ubuntu usan el apt-get En todos los comandos podríamos usar DNF sin problema, ¿verdad? También June, de hecho perdón DNF es la nueva versión de June que fue utilizada con Python y en teoría es más rápido pero al final de cuentas es lo mismo, ¿no? June o DNF ¿Bagrand ya reconoce ese que se llama DNF? Sí No, no es Bagrand es el sistema operativo por ejemplo si yo acá corro el DNF si se fijan ahí ya no lo reconoce entonces depende mucho de la versión este creo que es 107 entonces 107 no lo trae lo trae 108 Ah, ok Ok ahora ya que hicimos esto por ejemplo lo primero que voy a hacer es el PCS Resource para que me muestren los recursos que todavía no aparecen aunque yo ya haya creado aquí mi recurso todavía no aparece porque no lo he como habilitado o agrupado de alguna manera ¿no? entonces hay que seguir instalando mi otro recurso voy a decirle que cree otro resource voy a decirle que cree mi recurso de HTTP perdón después de PCS Resource Create Virtual IP es después de eso aplicación de algo para instalar el Apache ah entonces ¿cómo será? ¿yum qué? yum install yum menos y install Apache HTTP perdón yum HTTP install HTTP ajá ok ah ok ya perdón yum install HTTP de ah ok ya gracias entonces vamos a crear el recurso HTTP que lo vamos a decir que se va a llamar Apache y dentro de ahí voy a configurar lo siguiente voy a decirle que necesita utilizar un archivo de configuración el cual se va a llamar donde esté nuestro archivo de configuración de Apache que normalmente está dentro de etc httpd 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 .conf .conf si no me equivoco hace así para validar eso tenemos podemos irnos en el otro nodo y hacer un etc httpd httpd me falta una carpeta falta conf y dentro de conf está mi httpd .conf 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 y aquí está mi http .conf entonces me faltó de este lado una carpeta vamos a ponerle aquí conf .conf .conf ¿sale? y ahora tengo que hacer otra vez la parte del monitor up monitor donde tengo que generar mi intervalo de 30 segundos también lo vamos a dejar le doy enter y crea mi recurso ahora me dice que tengo algo mal configuration interval pss resource create httpd config a ver configuration igual config configuration entonces ha de ser config file no verdad a lo mejor puede ser el config file aquí en lugar de escribir configuration es config file igual config file sí ok ahí está ya me crea mi ds y ahora si yo le doy un pss status vamos a ver ahí están mis dos archivos ¿no? mis dos recursos ya configurados mi virtual ip y mi httpd y el pss resource search ese que era el show para que me muestre para que me muestre los recursos vamos a ver normalmente lo haces con cuando corre cuando ya están corriendo lo puedes ver así también resource eso ahí está ¿no? fíjate ahí está ah ya bueno sale ahora ¿qué sigue? vamos a hacerlo un poquito más rápido porque ya casi se nos acaba el tiempo entonces ahora yo lo que puedo hacer es podría correr un recurso podría echar a andar un nodo perdón dicho podría este que los recursos empiecen a levantarse pero lo correcto normalmente deberíamos hacer primero un como si como tipo en base de datos tendríamos que hacer un constraint o tendríamos que hacer como una como agregarlos que pertenezcan a algo ¿no? que estén juntos entonces yo voy a hacer un pss constraint en el cual yo le voy a decir que va a depender de la colocación entonces yo le voy a decir que voy a agregar a mi recurso httpd que esté junto a mi virtual ip le damos enter y con esta manera yo amarro por así decirlo que tiene que tener un recurso el recurso tiene que estar junto por ejemplo si yo hago el status estos este ahora va a pertenecer o está amarrado a este ¿sale? ok con la parte del constraint lo único que hacemos es amarrar un nodo al otro para que este dependa uno del otro de la otra manera no podemos levantar por así decirlo el apache sin necesidad de que esté funcionando el otro entonces a veces ahí puede ser un problema ok entonces ahora ¿qué tenemos que hacer? ahora sí levantar mis servicios entonces otra vez yo podría hacer un pss resource vamos a darle enter para ver que que nos dé la información resource menos h entonces yo podría hacer aquí un oh 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 es que con el CRIE lo debe de arrancar vamos a ver si hay un start aquí ¿no? o si hago un resource move resource clean up no estoy pensando ¿cuál podemos hacer? sí por eso se me hizo raro que no arrancar porque normalmente no necesitamos arrancarlo nosotros el solito tiene que el solito tiene que arrancar ¿no? ah ok 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 nuestro problema ahorita que nosotros tenemos es en base si se fijan ahí nos está marcando un error en el full qualified domain name ¿no? entonces que es la parte que yo les comentaba en la parte de los etc host por alguna razón este nombre no le gusta el nodo nada más el nodo 2 aunque nosotros lo hayamos especificado aquí el nodo 1 perdón no lo no le está gustando no le agrada entonces vamos a ver no importa si la n del principio es mayúscula o minúscula eh sí si te fijas conmigo ya arrancó al final de cuentas creo que fueron los espacios ¿por qué no le gusta ahora? a ver vamos a hacer un pss resource pss status si es que me está marcando no sé si el error del 2 era eso que estuviera al lado no estoy marcando como y por qué no me da los recursos acá que lo raro es eso que no me está dejando que no me está reconociendo el otro nodo la configuración del clúster lo que también me preocupa es por qué la IP no la jaló vamos a intentar correrlo con la IP aquí está la 3 que es la parte que les decía no, no necesita otro más porque él solito lo va a hacer por nosotros pero al momento de nosotros hacer es como levantarlo intentarlo arrancar debería arrancar pero no lo quiere levantar qué raro voy a hacer un hacer un delete y voy a hacer un update va a ser un virtual IP la IP de adres con el log con el monitor y ahora déjenme borrar el otro recurso lo voy a agregar al grupo y después lo voy a intentar agregar los recursos y vamos a intentar levantarlo en base al grupo es que sí se supone que al momento de que nosotros creamos un recurso si se fijan ahí mismo dice que no debo yo especificar ninguna otra cosa más él solito debe arrancar el servicio nada más la pregunta es por qué ahorita no lo está arrancando y si lo arrancamos como de manera de debug la manera de debug dice que sí está correcto que sí lo arranca bien entonces ahí la pregunta es vuelve a ser lo mismo por qué no lo está reconociendo no aplicaremos la de siempre en redes de reboot no no necesariamente necesitaríamos hacer eso este es que por ejemplo simplemente el recurso de la IP debería jalar no debería como marcar ningún error debería arrancar solito por ejemplo aquí este proceso debería estar arrancando en vez de parecer como detenido debería aparecer algo así como started y me debe decir el nodo en el que está corriendo y este es el que no está corriendo y si lo corro de manera de debug que es la parte que les comentaba y ese mismo se escribió ese comando en el otro nodo sí ¿verdad? el de virtual el de pss constraint collocation add httpd with virtual ip eso es al final eso lo pusimos en el otro sí pero no en ese todavía no lo necesito poner lo que estoy pensando ahorita es que si lo jala con el si jala todo vamos a ver los logs primero déjenme ver a ver lo está jalando ok no sé si tiene que ver por lo del quorum que no lo hemos seteado a que esté inactivo no debería no debería marcarnos ese error todavía pero bueno vamos a hacerlo vamos a hacer un pss property property darle que seteamos el no quorum igual como aquí lo tenemos como no quorum policy esto vamos a ponerle otro no quorum policy y hay que setearlo a ignore y de una vez vamos a setear no set no quorum policy perdón igual a ignore sí y ahora vamos a setear la hora vamos a setear la fórmula del stomach ese property igual a false y vamos a poner lo de stomach stomach negra igual a false pero es con esto vamos a setear la otra propiedad de el resource thickness darle el pss property otra vez y vamos a ponerlo sete default default resource beyond stick nets igual a forzarlo r force y ahora vamos a intentarlo hacer otra vez vamos a ver si ahí está entonces nos faltaba setear las propiedades primero que normalmente no debería marcarnos un error en la parte de esto pero entonces sí primero parece que ya en esta nueva versión necesitamos setear primero las propiedades y después hacer lo demás pero bueno ahí está lo de mi virtual ip ahora voy a setear la parte del recurso del httpd el de configuration vale yes config file config file entonces ese comando que falta ver a pss property setear las partes de las propiedades normalmente las propiedades no necesitamos activarlas hasta después pero este oficialmente ahorita parece que ya hicieron un cambio en la versión y ahí están si se fijan ahí está ya está corriendo en los dos nodos ¿no? resource a ver ¿cuál es entonces? pss c ah bueno hice la parte de todos estos sete todas estas propiedades primero sete el no quorum policy ignore igual ignore para que lo aceptara que fue lo que me marcaba el error luego cambié el el stomach enable igual a false que al final de cuentas eso también tiene que ver con la parte de aceptar que todos trabajen juntos el default result stiffness es para que sea que siempre esté funcionando cada uno de los recursos y ya con eso hizo pues prácticamente que mis dos nodos corriera ok ahora lo rápidamente me voy a ir a vi etc no es cierto voy a crear una página web así muy rápida var w html 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 y voy a poner aquí un index punto html y aquí simplemente voy a hacer algo rápido que diga html voy a cerrar voy a poner aquí un body y aquí simplemente voy a hacer este que en uno que diga mi página web entonces simplemente con eso yo ya podría irme a lo que viene siendo mi explorador y poder ver la página de mi nodo uno ¿no? en este caso vamos a ver esto ¿cómo se llamaba mi IP? 10 10 10 11 10 no porque si hago 11 voy a acceder directamente ah sí al uno tendría que ser 13 ¿verdad? y ahí está ¿no? ah y ese texto ¿dónde lo pusiste? perdón esto yo simplemente me conecté aquí ajá y saqué y hice esa página aquí levisón nada más ah ok ¿cuál es la ruta? perdón para nada más ponerla es www.html y el index.html duda dime aquí ya está creada la página web pero solo la tenemos en un solo nodo ¿cierto? o ya no ahorita si te fijas está en el nodo 13 ¿no? ajá sí 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 y efectivamente ahorita el código está nada más en el nodo 1 nosotros para poder que funcione correctamente en el nodo 1 y en el nodo 2 al mismo tiempo necesitamos tener otro recurso que viene siendo lo de los archivos el del file system para que si se me cae este nodo automáticamente se haga lo que viene siendo el failover y se mueva al nodo 2 y en el nodo 2 tengamos exactamente el mismo código ah ok entonces los dos nodos no están funcionando al mismo tiempo es cuando uno cae entra automáticamente el otro exacto si te fijas aquí me está apareciendo que está corriendo solamente en el nodo 1 ¿cierto? sí cierto y aquí aparece online nodo 1 offline nodo 2 ¿por qué? porque al final de cuentas lo que se busca intentar en lo que viene siendo el cluster es de que un nodo siempre esté arriba ahí puedes crear un nodo o puedes crear un cluster donde estén los dos nodos corriendo y se haga lo que se llama el round robin ¿no? que siempre estén corriendo pero en este tenemos un activo y un pasivo el activo está corriendo en nodo 1 y el pasivo es nodo 2 hasta que algo pase en nodo 1 se va a pagar y va a arrancar el nodo 2 y ahí es donde tenemos que cargar todos nuestros recursos y toda la aplicación y todo funcionando ahí ok ok si es que yo solo había visto los dos nodos corriendo al mismo tiempo bueno ajá solo los había visto nunca los había configurado sí normalmente esto es como desde abajo ¿no? ya cuando te dicen ah ya está el cluster configurado pues es como lo que nosotros decimos pues creo que de mi parte sería todo no 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 sino si vamos aquí 什 si Gracias por ver el video.